¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. PAMI, nuevo trámite obligatorio. El primero de julio entra en vigencia el decreto que establece el uso obligatorio del sistema electrónico o digital de recetas. El gobierno prorrogó hasta diciembre de 2024 la fecha límite para los profesionales y proveedores de salud que todavía no se adaptaron a este cambio. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. PAMI, la obra social más grande Latinoamérica que atiende a jubilados y pensionados, ha decidido que a partir de julio de 2024, en todas partes de Argentina se deberán usar obligatoriamente el sistema electrónicos o digitales para emitir recetas médicas. Este sistema de recetas electrónicas funciona en esta obra social desde el año 2013, según afirmaron desde el organismo, y su uso se generalizó en el 2020 durante las medidas de aislamiento aplicadas en la pandemia. Sin embargo, en la actualidad, aún existen algunas obras sociales, proveedores y profesionales de la salud que todavía no se adaptaban al sistema. Por eso, con la reglamentación del DNU 70 barra 23, a través del decreto número 345 barra 2024, el Ministerio de Salud de la Nación estableció la implementación obligatoria de la receta electrónica a partir del 1 de julio. En el comunicado oficial explican que el objetivo de esta medida es mejorar la calidad en la prestación de servicios de salud y facilitar la identificación de los profesionales que prescriben medicamentos. Es vital tener en cuenta que el uso de la receta electrónica en el país puede diferir dependiendo de las normativas de cada provincia y municipio, ya que cada región puede tener sus propias regulaciones o modificaciones locales. Así como establece en el mismo decreto la implementación obligatoria se efectuará con la coordinación con las autoridades jurisdiccionales competentes y los organismos con incumbencia en la materia. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Saludos.